Yo antes que nada quería decir dos cosas. Primero, disculpar el retraso, pero vengo directamente desde Valencia esta mañana. Bueno, era imposible venir ayer y por tanto, en el primer tren de la mañana no era posible llegar antes. Lo lamento por no haber podido escuchar completa la intervención de José Luis Ledesma, que me interesaba mucho, pero bueno, he llegado a buena parte de ella, afortunadamente. En segundo lugar, dar las gracias a la organización, especialmente a José Gómez Alén, por invitarme a participar en las jornadas y por pensar que yo podría aportar algo a esta cuestión de la influencia de la historiografía marxista o cercana a marxismo en lo relativo al estudio de la dictadura franquista y a la España de aquella larga noche. Está por ver si es así. Tal vez es un poco el espíritu de solidaridad que dentro de la sección de Historia de la FIM y el cariño que nos tenemos lo que ha hecho que me inviten más que mis habilidades en relación con esta cuestión. Bueno, en todo caso, sobra decir que en cualquier actividad de la sección de Historia de la FIM yo vengo doblemente satisfecho para ver a una serie de compañeros y compañeras y para tratar de poner un granito de arena a nuestra actividad. Yo, yendo ya directamente a la intervención, trataré de tocar dos cuestiones bastante relacionadas entre ellas. En primer lugar, trataré de plantear un acercamiento general, desde una perspectiva cronológica, a lo que ha sido la influencia marxista en las visiones y en los estudios sobre la época franquista, hasta los años 80-90. O sea, básicamente, desde algunos antecedentes, la segunda mitad de los 70 y los años 80. Y en segundo lugar, pues unas notas reflexivas en torno a la situación actual de la historiografía en relación con este tema, los debates de mayor interés y las líneas de investigación prometedoras. Advirtiendo que son líneas que en algunos casos tratan de superar lo que entienden como limitaciones de la visión marxista, más o menos tradicional, mientras que en otros casos profundizan en la tradición del materialismo histórico, al tiempo que incorporan también otras tradiciones y otras herramientas útiles. Por tanto, no voy a plantear un estado de la cuestión o un análisis acabado, ni mucho menos, sino solo trasladar, bueno, algunas notas, reflexiones parciales. Y también les advierto de dos de las dificultades que me han surgido al abordar este tema, al tratar de organizarlo. En primer lugar, yo diría que está la ausencia de una escuela marxista claramente configurada y reconocible en el estudio del franquismo. Bueno, luego haré algunas matizaciones, pero digamos que, a diferencia de lo que ocurre con los estudios sobre el siglo XIX y sobre la revolución burguesa en España, en el estudio del franquismo, más allá de la cuestión de la naturaleza del franquismo, que ha sido un debate con frecuencia muy nominal o nominalista, no ha habido un gran debate en el cual se presentará un paradigma marxista o, como ahora se diría, un relato marxista. Aunque sí, desde luego, han existido una pluralidad de trabajos influidos por el materialismo histórico o cercanos a sus preocupaciones, que serán algunos de los que toque en esta intervención, sobre todo en la primera parte. Pero bueno, también en parte en la segunda. Y luego un problema o limitación que tiene que ver con mi propia trayectoria personal, que es lo que ha comentado Manuel. Yo básicamente he trabajado sobre la dictadura, sobre las instituciones de la dictadura, sobre el partido fascista, sobre los discursos, mecanismos políticos y apoyos sociales del franquismo. Por tanto, conozco mucho mejor los aspectos relacionados con la historia política del régimen que otros como la historia social, la historia del movimiento obrero, de la cual además hay aquí representantes muy notables y destacados, o la historia económica. Esta última estará ausente de mi análisis, aunque soy consciente de que debería estar. Bueno, y por último, también decir que intervenir después de José Luis, pues es un problema porque ahora voy a resultar yo un tostón y además ya estaba pensando al oírle que lo debía haber organizado de otra manera, pero son cosas que pasan. Bueno, para no alargarme con la introducción, entraré ya en la primera parte de la intervención, en la cuestión de la evolución de las visiones sobre la época franquista. Primero, antes de entrar propiamente en la historiografía, decir que evidentemente antes de los primeros estudios de historia existieron visiones desarrolladas por los coetáneos y en concreto por los partidos de la izquierda obrera, visiones sobre todo con respecto al sentido que tenía, o el sentido que dar, como explicar, la contrarrevolución desarrollada por las derechas españolas a través de la guerra y de la dictadura de Franco. Es más, ya antes de la guerra, en febrero del 36, decía el socialista Aracistain que las derechas pretendían acabar con el contenido social y laico de la república, con la república misma, con la autonomía de Cataluña y con las organizaciones obreras de inspiración marxista. Pero esto es el fascismo sin disfraz, adaptado a las realidades españolas. Un fascismo apoyado especialmente en la propiedad territorial, en la iglesia católica y en el ejército, más parecido al de Austria y Portugal que al de Italia y Alemania. Bueno, Aracistain se quedaba corto en cuanto al carácter represivo de lo que sería el fascismo español o el franquismo, luego podemos tocar esa cuestión, pero no iba desencaminado en algunas cosas y desde luego enlazaba con lo que fue la interpretación posterior de la izquierda marxista de la época. Lo que vino después, la dictadura, bueno, primero la contrarrevolución desarrollada en territorio rebelde y después la dictadura, para los socialistas y los comunistas fue evidentemente una muestra de fascismo, de una contrarrevolución violenta, dictatorial, antiobrera, que en el caso concreto de España pretendía salvaguardar y reponer los privilegios de una oligarquía muy reducida, en la que destacaban sobre todo el peso de la burguesía agraria, de los grandes terratenientes. Esta fue la visión que se convirtió en buena medida en canónica en la izquierda y que enlazaba bien con dos de los presupuestos más arraigados en la izquierda de aquella época. En primer lugar, la idea del atraso español, la idea de la falta de una auténtica revolución burguesa, que supongo que ha salido bastante estos días, idea que iba de la mano de una visión de la sociedad rural como prácticamente feudal, si no feudal, semifeudal, con la idea de que existía una burguesía débil, premoderna, dependiente de los valores tradicionales, de la iglesia, del ejército, incapaz de imponerse como clase y de ejercer una hegemonía. Y en segundo lugar, una concepción del fascismo, especialmente como, o esencialmente, como una contrarrevolución antidemocrática y antiobrera al servicio de la burguesía, donde lo mismo entraban Dolfus que Hitler o Salazar que Franco. Bueno, debo añadir que además esta visión del franquismo tuvo mucho peso internacional. Hay que recordar que la guerra de España, para los sectores progresistas de todo el mundo, fue el primer capítulo, o la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, de la gran guerra contra el fascismo, y de hecho, por ejemplo, la declaración de condena a la dictadura franquista que hace la ONU en 1946, califica rotundamente al régimen de Franco de fascista. Bien, en el caso del PC, por ejemplo, se mantuvo desde entonces un fuerte peso de esta visión del franquismo, la idea de que era, evidentemente, un régimen fascista, con elementos semifeudales en la economía, basado en la continuación del dominio de una oligarquía fundada en la alianza entre terratenientes castellanos y andaluces y la burguesía vasca y catalana. Una visión histórica que, en todo caso, es cierto que convivió con otros análisis que destacaban la hegemonía del capital monopolista que se había conseguido a través de la dictadura fascista. Yo no voy a entrar ahora en los análisis del PSOE, del PC y de la publicística del exilio, porque eso sería objeto, evidentemente, de otro estudio específico y, además, aprovecho para comentar, aunque muchos ya lo sabréis, que los análisis del PC sobre la economía española de franquismo han sido estudiados en el libro que acaba de publicar Enrique González de Andrés, que, por desgracia, aún no he podido consultar, pero que tiene muy buena pinta. Bueno, desde el punto de vista ya propiamente historiográfico, como es sabido, en España no se podía hacer historia durante la dictadura, o una historia decente. Bueno, con algunas excepciones, pero, evidentemente, no una historia marxista. Y, prácticamente, cualquier tipo de análisis independiente sobre el franquismo tuvo que venir del exterior, del exilio de los hispanistas. Y, en el caso del estudio de la dictadura, pues, hubo que esperar bastante para tener análisis. Los primeros análisis se dedicaban, más bien, a la Segunda República o a la Guerra Civil, en relación con el pasado reciente español. Desde luego, hay que citar a los pioneros, a Antonio Ramos Oliveira, realmente el primer historiador marxista español, hasta donde yo sé, cuya historia de España, publicada en el exilio de 1952, acababa en la Guerra Civil. O, también, la publicación al año siguiente en París, de otra historia de España, en clave netamente marxista, la Histoire Contemporane d'Espagne, de González Bruguera, un militante del PC, exiliado, que abarcaba hasta 1950, pero que resultó bastante desconocida en España. Yo, de hecho, la he conocido preparando esta intervención. Quizás un problema de desconocimiento mío, ¿no? Pero que me da la impresión de que no tuvo apenas efectos. Bueno, fue necesario esperar, por tanto, a los años 70, para el desarrollo de una historiografía de mayor o menor impronta marxista sobre este tema. Y, como para otros periodos, uno de los puntos neurálgicos, o quizás el punto fundamental, fue el núcleo formado en torno a Tuñón de Lara en la Universidad de Poe. Por ejemplo, en el séptimo coloquio de Poe, Tuñón presentó un texto que se titulaba, bueno, una intervención que se titulaba Algunas propuestas para el análisis del marxismo, donde, además, por cierto, también citaba algunos análisis de carreras, de otro de los destacados pioneros de la historiografía marxista en España. Y tres años antes, Tuñón publicó, junto a José Antonio Viescas, España bajo la dictadura franquista, que es uno de los primeros estudios, bueno, el primer gran estudio, posiblemente, incluso el único gran estudio del franquismo globalmente desde la historiografía marxista. Bueno, un marxismo, como se sabe, y se habrá comentado ya estos días, el de Tuñón, con entronques analistas, influido por Pierre Vilar, pero que incluía también, o recogía también, concepciones gramscianas sobre la hegemonía como un elemento interpretativo importante. Bueno, esta obra, España bajo la dictadura franquista, es una obra de la cual el propio Tuñón reconocía sus carencias, preparada, bueno, pues cuando todavía había pocos estudios monográficos y poca base para poder edificar algo realmente a fondo, pero creo que tuvo bastante importancia tanto por su difusión como por ser, eso, una de las primeras historias del periodo por parte de un prestigioso historiador de la izquierda. Una obra donde se veían, se ponían de manifiesto sus presupuestos materialistas en la propia estructura de la obra, con una amplia atención a las cuestiones de estructura económica analizadas por Viescas y donde este, por cierto, apuntaba al dominio económico de capital financiero dentro del franquismo. Luego una segunda parte de historia política y una tercera de cultura e ideología que es claramente, a mi modo de ver, la más floja, más breve y que constata un poco una de las críticas que se le han hecho a Tuñón en el sentido de su escasa atención o interés por la cultura de la derecha y por sus complejidades. Bueno, la interpretación de la dictadura franquista que hace Tuñón aparece muy claramente ya en la nota preliminar del libro y la leo porque creo que es significativa de algunas continuidades hacia atrás y luego hacia adelante. Decía Tuñón, El resultado de la guerra había logrado solucionar por la violencia la crisis estructural española que databa por lo menos de 1917. Pero el bloque dominante que había reconquistado los aparatos de poder y la hegemonía había concebido su estrategia desde los años 34-36 como la de un simple restablecimiento de la situación anterior a la crisis en la cual dentro del bloque de poder la función hegemónica correspondía a la burguesía agraria con evidentes implicaciones en la financiera y de negocios. En un país protoindustrial en el que se mantenía la preponderancia agraria. Por eso, el modelo franquista es el de un fascismo rural sin grandes preocupaciones de rentabilidad por unidad de producción sino de fuerza de trabajo barata y mercado reducido. Este es, al menos, el modelo que va a funcionar durante los 10 o 12 primeros años del fascismo. Del franquismo. Con tanto ismo no puede ser esto. Bueno, esta es la visión que en línea general es Tuñón va a sostener siempre sobre el franquismo. Una visión que como se ve conecta con la tradición de la izquierda marxista anterior de las décadas previas con la idea del atraso español con la idea de franquismo como una reacción en la cual reconquistaba su dominio el tradicional bloque de poder oligárquico el famoso bloque de poder procedente de la restauración donde estaba la burguesía terrateniente como principal elemento como principal fuerza hegemónica prácticamente dice en un libro literalmente como 60 o 70 años antes. Es verdad que Tuñón también dice en otros lugares que las cosas no permanecen exactamente igual que en el franquismo se produce una síntesis nueva de ese bloque de poder donde sigue el dominio en la cúspide de la oligarquía terrateniente y financiera y esta oligarquía incorpora subordinadamente una vasta burguesía industrial a propietarios medios del campo a grandes capas de la pequeña burguesía al funcionariado a los militares y al clero y por supuesto se mantiene la visión del fascismo como equivalente a un proyecto contrarrevolucionario y violento destinado a asegurar los intereses de las clases hegemónicas de las clases dominantes en todo caso también Tuñoa advertía de que bueno considera plenamente fascista el franquismo en su primera etapa pero un fascismo sin masas con un partido sin un partido único que conquistarle poder o la hegemonía y con la imposición de una corriente arcaizante reaccionaria nacionalcatólica heredera de Menéndez Pelayo de Vázquez de Mella y de Maestu también añadía sobre la evolución de régimen que éste había ido pasando del fascismo integral de sus primeros tiempos a un autoritarismo de derechas o en otros lugares dice un régimen tecno autoritario y que la hegemonía dentro del bloque de poder se había ido transfiriendo de la gran burguesía agraria a la burguesía de los negocios bueno de manera que ya tenemos un poco quizás la interpretación principal que ha habido desde el marxismo sobre lo que fue el franquismo y hoy en día bastante puesta en duda luego ya tocaré esta cuestión en el coloquio de Poe antes citado de 1977 Tuñón ya había intervenido en relación con el famoso debate sobre la naturaleza del franquismo en el cual no voy a tener mucho tiempo de entrar porque nos aburriríamos mucho se ha citado muchas veces y además me pasaría de tiempo pero que sufrió un debate importante en su día como respuesta a las tesis del INSS que interpretaba el franquismo como ejemplo de régimen autoritario de pluralismo limitado una visión que en su día se consideró muy funcional para la legitimación de la política exterior estadounidense en la guerra fría en esos años 77 y 78 hubo bastante digamos una contestación bastante amplia en España a estos planteamientos una serie de publicaciones donde el marxismo tuvo un o los autores influidos por el marxismo tuvieron un papel importante un marxismo muy variado donde se percibían influencias sobre todo de Gramsci de Althusser y de Pulanzas y con resultados muy dispares bien cuando digo que es un marxismo muy variado pues es porque efectivamente cuando uno se va a las obras encuentro obras de calidad muy diferentes no voy a entrar en algunas de ellas pero por ejemplo cuando a veces leemos hoy en día algunas de las críticas con frecuencia como dice José Luis exageradas en cuanto que parece leyendo algunos historiadores de ahora que en España ha habido una historiación marxista que lo dominaba todo todas las cátedras y que bueno todo el relato histórico estaba impregnado en la universidad de marxismo cuando en muchos casos no hubo tiempo a realmente desarrollar una historiografía marxista en profundidad pero cuando hay críticas sobre un cierto tipo de marxismo tosco esquemático exageradamente estructuralista bueno pues a mí me viene en la cabeza el libro de Sergio Vilar que he leído estos días la naturaleza la naturaleza del franquismo de 1977 me vais a perdonar pero es el típico tostón altuseriano lleno de una jerga insoportable llena de acrónimos para ahorrarse palabras y donde todo bueno predomina absolutamente la teoría y la escasa base empírica parece que está forzada para encajar en la teoría previamente establecida bueno Vilar decía es un otro también muy influenciado por las tesis sobre la falta de una revolución burguesa y las previdencias feudales en España en Italia y en Alemania y por tanto decía literalmente que los regímenes fascistas de estos países eran producto del injerto de los residuos feudales a las formas bárbaras PI abreviatura de político ideológicas del sistema imperialista de manera que en su obra el fascismo iba unido sin ningún tipo de matiz con clericalismo integrismo tecnocracia y feudalismo la burguesía en España era una clase inerte que no existía por tanto como clase estaba subordinada a la aristocracia y por tanto la dictadura franquista cumplía un papel cito textualmente de reproducción neofeudal guión fascista bien en todo caso también hay que decir que estos casos son los menos en ese debate sobre la naturaleza del franquismo por ejemplo en las respuestas a Linz hubo también cosas muy interesantes sobre todo en las críticas que echaban en cara a Linz el formalismo de su caracterización el olvido de elementos como la feroz represión franquista y sobre todo la dimensión social y el componente de clase de la dictadura franquista y en las interpretaciones que se elaboraron alternativas una especie de obsesión por encontrar una definición del franquismo pues hay claras influencias sobre todo de las obras de Marx y de Gramsci se recurre por ejemplo a la idea del bonapartismo también a la idea de procedente de Barrington Moore de la coalición reaccionaria o simplemente la idea de dictadura fascista en tanto que impuesta violentamente para asegurar los intereses de las clases dominantes si cito esta polémica de la cual se ha señalado muchas veces que fue estéril nominalista y que estaba agotada se decía ya en el 92 es porque en todo caso cada dos por tres bueno pues vuelve a reproducirse el debate eso sí con una mucha mayor investigación empírica y con una afinación de los conceptos también mucho mayor de por medio bueno en esos años siguientes hubo también otras bueno diversas monografías de investigación con influencia del marxismo tesis doctorales procedentes de la ciencia política o de la historia estoy pensando en el estudio sobre el personal político de Franco de Viver del año 78 donde destaca que es un personal político de carácter comisarial o delegación respecto de las clases dominantes un personal político en ese sentido nuevo pero que no implicaba un cambio en el bloque de poder porque seguía manteniendo su hegemonía las clases dominantes anteriores pero delega en un personal político que es el que surge a través de falange o del ejército sobre falange hay estudios muy interesantes de aquellos años los de Jiménez Campos sobre el periodo republicano o el de Chueca sobre Feth Holmes en la etapa inicial de la dictadura que se centran sobre todo en analizar la ideología y la estructura de falange en tanto que funcionales para la legitimación y el sostenimiento del modo de producción capitalista o sea que es la es la principal preocupación de estos autores y bueno hay otros análisis de aquellos años influidos por el masismo pero nos alargaríamos mucho si voy entrando en todos habría que desde luego habría que tener en cuenta los trabajos de historiadores de la economía como Naredo Barciela Tamames o García Delgado bastante importantes en muchos casos bueno recapitulando un poco con lo que decía también quería advertir un matiz importante sobre la forma en que ejercieron su influencia destacados historiadores de la tradición marxista como Tuñón de Lara Josef Fontana o Juan José Carreras por ejemplo en el caso de Tuñón se ha señalado muchas veces que no creó una escuela marxista pero que sí influyó que sí ejerció una enorme influencia en la historiografía española y en el caso del franquismo yo creo que es visible que muchos de sus planteamientos han tenido bastante peso hasta tiempos recientes en la síntesis reciente de Borja y Riquet todavía hay mucho peso de este tipo de planteamientos por ejemplo desde mi punto de vista y no es precisamente un marxista y por su parte Fontana o Carreras aunque apenas se dedicaron específicamente al estudio del franquismo sí fueron notables impulsores de las investigaciones sobre el periodo muchos autores posteriores por ejemplo recogieron los planteamientos de Fontana los planteamientos que hacía Fontana en la introducción al libro colectivo España bajo el franquismo de 1986 un libro fundamental en su momento resultado de un congreso en Valencia además de la influencia de Fontana en quienes fueron discípulos suyos en la Autónoma de Barcelona o su digamos apoyo a la publicación de monografías en crítica y desde luego en el caso de Carreras yo creo hay personas que lo podrán decir mejor que su magisterio seguramente influyó mucho en el peso alcanzado por los estudios sobre el franquismo en la Universidad de Zaragoza que es uno de los núcleos más potentes en la investigación de este tema y donde sí se configura una escuela bastante cercana a la interpretación marxista sobre la dictadura comentaba antes la importancia del libro España bajo el franquismo resultado de un congreso en Valencia un congreso organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de esta universidad que también ha sido otro núcleo importante con los años sobre el franquismo donde también participaron en su organización la FIM la Fundación de Investigaciones Marxistas y la Fundación Pablo Iglesias si lo cito es como ejemplo de que la investigación sobre la dictadura y la época franquista en España ha estado especialmente impulsada desde ámbitos de izquierda evidentemente a la derecha no le interesaba mucho remover este tema que le resultaba evidentemente disfuncional para su presentación como democrática la derecha española viene de donde viene y por tanto la mayor parte de la investigación sobre este periodo ha estado impulsado desde sectores de izquierda y muchos de los investigadores han estado o procedían de la izquierda también en este sentido son fundamentales la serie de encuentros de investigadores del franquismo que viene desarrollando desde hace años la red de archivos históricos de comisiones obreras en colaboración con diversas universidades que ha sido muy importante como punto de debate y de difusión ahora bien esta cercanía a los entornos de la izquierda no se tradujo en el caso del franquismo en una pujanza del materialismo histórico dado el reflujo que experimentó el franquismo perdón el reflujo que experimentó el marxismo en la historiografía desde la segunda mitad de los años 80 pero sí debo decir que favoreció el desarrollo de una serie de temáticas de preocupaciones y de líneas interpretativas entre las cuales destacan el estudio de la represión franquista el estudio de la clase obrera y de la lucha antifranquista de las condiciones de vida de las clases populares de la situación de la mujer así como de la función social de la dictadura no tengo tiempo además para desarrollarlo aquí pero como decía la influencia de los planteamientos antes citados de tuñón y de las concepciones masistas sobre el fascismo ha resultado evidente en toda una línea de interpretación que se ha centrado en estudiar los orígenes violentos y contrarrevolucionarios del franquismo destacando que éste tuvo una función histórica similar a la que tuvo el fascismo de Mussolini o el nazismo de Hitler una orientación que con diversos matices han defendido historiadores destacados como Julián Casanova Ángela Cenarro o Martín Marín y que entroncan también con las visiones comparadas del fascismo desarrolladas desde Italia por Colotti o Casali por ejemplo bueno esto por lo que tiene que ver digamos con la primera parte no sé si ya me estoy pasando de entonces voy a intentar acortar en la segunda para abordar la segunda parte de la intervención que había prometido donde trataré donde me limitaré un poco a enunciar algunas de las cuestiones más interesantes en relación con la situación de la historiografía sobre el franquismo en los últimos años y a mí me interesa destacar es una opción personal tres campos que están bastante activos bien porque hay debates interesantes bien porque se están produciendo aportaciones necesarias o por ambas cuestiones en primer lugar los trabajos sobre la dictadura sobre sus bases culturales institucionales sus apoyos sociales y su política de captación de las masas en segundo lugar los estudios sobre la clase obrera la lucha de clases el movimiento obrero y por extensión el antifranquismo y en tercer lugar aunque con lazos con las dos anteriores otra serie de trabajos relacionados con la historia desde abajo y las nuevas tendencias de la historia social trabajos sobre las actitudes sociales las mujeres y la cuestión de género el campesinado los menores la marginalidad etcétera bien en relación con la primera línea citada la que estudia el franquismo a los franquistas al régimen yo parto de constatar que en la interpretación marxista previa que he comentado que evidentemente no había tenido tan poco tiempo para desarrollar una investigación muy en profundidad planteaba ha planteado a los historiadores algunos problemas planteaba un problema en reducir el fascismo a su función social sin que esto implique que no haya que tener en cuenta la función social del fascismo sin la cual no se explica sus alianzas con la derecha y que el apoyo digamos de la derecha tradicional y de la burguesía de las clases dominantes a las soluciones de tipo fascista pero reducir todo el fascismo solo a su función social nos dejaba sin explicar bastantes cosas también hay un problema en la existencia en los elementos de atraso en la falta de modernización cuando lo que ha tendido a comprobar la historiografía es que esto no era así y que en buena medida hoy se entiende el fascismo como un fruto de la modernidad y de los problemas asociados a la modernización capitalista y a la sociedad de masas simplificando mucho la renovación de estudios sobre el fascismo desde luego en tercer lugar había otro problema y es que casi todos los autores marxistas tendrían a constantar la existencia de un fascismo con un partido débil y sin casi fascistas puros salvo que consideremos que los seguidores de Mened Pelayo y Maestu son fascistas cosa que en fin quienes trabajan el tema de las cuestiones ideológicas se resisten bastante a admitir y claro un fascismo sin fascistas chirría un poco y luego está el problema de la de la caída de los grandes paradigmas explicativos del fascismo a nivel internacional y la fuerte renovación que ha habido en estos fascismos bueno en los estudios sobre fascismos en los últimos años donde aparte de la cuestión de la modernidad del fenómeno fascista se ha insistido bastante en la importancia fundamental de los elementos culturales en el fascismo de las representaciones de los mitos de los ritos de los símbolos de las prácticas colectivas en suma unas elementos que nos indicaban que había que explicar mejor los motivos que llevaban a la movilización fascista y esto implicaba tomarse en serio la ideología los modos de acción política la capacidad del fascismo para impulsar movimientos de masas la generación de apoyos y complicidades sociales esto a nivel internacional desplazó la agenda de los historiadores en dos sentidos por un lado hacia el estudio del proyecto fascista en sus vertientes políticas y culturales como digo con un importante peso de las tendencias culturalistas vamos a llamarlas y por otro lado hacia los aspectos sociales a través del estudio de la sociología de los fascismos y de las actitudes políticas bajo los regímenes fascistas sobre todo estudiadas a través de la llamada historia de vida cotidiana la alta que es gichte alemana o algo así que se viene a decir bueno la llegada de este tipo de planteamientos a España por lo general ha sido bastante reciente aunque con un impacto diría que un poco brusco pero bastante fuerte y ha permitido en los últimos años un fuerte desarrollo de trabajos atentos a la cultura e ideología del falangismo como fascismo español plenamente homologable a las culturas políticas del franquismo los trabajos de Ismael Saz Cira Bogos Miguel Ángel Brugues Carnicer Ferran Gallego a las políticas de captación de las masas desarrolladas desde los aparatos del partido y del estado pienso en los trabajos de Carma Molinero o Ángela Cenarro y todo ello desde mi punto de vista ha permitido además de debates importantes y hay una no me resisto a decir que hay una reseña de 20 páginas me parece de Enrique Moradillo sobre el último libro de Ferran Gallego en revista de libros fijaos si el debate bueno pues decía que esto se traducía en la revalorización de los diversos elementos culturales presentes en la dictadura que han pasado a ser más han pasado a ser considerados más modernos y más homologados al entorno europeo así como una revaloración al alza del influjo cultural y político del falangismo en el seno de la dictadura es decir dar una mayor importancia al papel que desempeñó el partido único y la ideología falangista como sostén cultural y organizativo de la dictadura con todas las limitaciones que luego podamos discutir también hay otros campos importantes en los cuales está trabajando la historiografía sobre la dictadura la importancia de la violencia y del impacto de la guerra civil en la génesis del franquismo sus bases sociales las formas de encuadramiento y generación de apoyos los intereses sociales defendidos y afectados por las políticas de régimen así como las múltiples respuestas y adaptaciones de los individuos a las políticas oficiales y los discursos oficiales en este sentido yo sí quería destacar que a mí me parece necesario complementar esa atención a los elementos culturales que me parece importante con otros aspectos que están siendo menos estudiados o incluso directamente olvidados a veces se dice que hay que estudiarlos pero no se estudian como por ejemplo concretar el peso de los diferentes intereses de clase o si se prefiere intereses económicos en las políticas franquistas analizar a fondo las nuevas redes clientelares desarrolladas a la sombra del Estado del partido único y del aparato sindical o analizar las transformaciones experimentadas por los grupos y clases sociales que dieron soporte al franquismo que es un tema que apenas se ha trabajado por ejemplo bien pasando al segundo bloque vale pasando rápidamente al segundo bloque de aportaciones interesantes sobre la época franquista y en este caso con un poco de pudor como digo por la presencia de destacados especialistas en la sala pero como lo puedo hacer más rápido creo que es uno de los campos más fructíferos más fructíferos está siendo el de la historia de la clase obrera bajo el franquismo bueno desde la segunda mitad de los 70 ya hay estudios en este sentido con frecuencia estudios sobre el movimiento obrero con un fuerte componente militante pero yendo al grano a mí me parece que donde hay una renovación fundamental es ya entrada la década de los 90 cuando despega la historia de la clase obrera y del movimiento obrero bajo la dictadura en forma de una historia social renovada y de gran calidad en la segunda mitad de los 90 se publican o desde mediados a finales de los 90 los trabajos de Balfour Baviano Gómez Alén Vega vamos Rubén Vega Karma Molinero y Pérez Isás en los años siguientes los de José Antonio Pérez los volúmenes colectivos sobre las huelgas del 62 que coordinó Rubén Vega los diversos libros de Xavi Domènech de Alberto Gómez de Roda Martín García el libro reciente hace unos años de Javier Tebar sobre el movimiento obrero en la gran ciudad un conjunto de trabajos de gran valía y con una historia que presentaban una historia social muy depurada desde mi punto de vista y que dentro de su pluralidad yo señalaría a riesgo de equivocarme una serie de grandes rasgos e intereses comunes primero el interés por analizar las cambiantes condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora vinculadas a los cambios en el sistema productivo al desarrollismo a las migraciones y al fuerte crecimiento urbano de la época en segundo lugar el estudio del desarrollo del movimiento obrero y de una renovada lucha de clases en el segundo franquismo buscando calibrar los elementos novedosos en ese llamado nuevo movimiento obrero pero también los elementos procedentes de una memoria o tradición transmitida de luchas anteriores y de la propia represión franquista la memoria de la represión como elemento creador también de colectivo y que esta línea ha tendido ha tendido mucho a la relevancia del conflicto como elemento fundamental en la construcción del sujeto obrero de una identidad de una conciencia de clase o de una forma determinada de movimiento obrero en este sentido está clara por ejemplo la influencia tonsoniana en los trabajos de Xavier Domènech con la lucha de clases y la experiencia en el centro de la explicación y también destacaría como elemento importante de estos trabajos el esfuerzo por construir una explicación alternativa a la visión dominante que ha atribuido el cambio político a las élites económicas y políticas mostrando en cambio que fue el peso fundamental de la presión desde abajo de la movilización social el que provocó la crisis de hegemonía de la dictadura y la inviabilidad de su continuación es decir sin llegar a poder derribar al régimen si hacer progresivamente inviable su continuación esto conecta directamente daría para mucho y evidentemente conecta directamente con los debates sobre las causas de la transición en fin un campo de estudio que recoge las influencias de la mejor historia social y que les añade riqueza a través de la recepción de otras teorías sobre la acción colectiva los movimientos sociales la construcción cultural de la identidad el conflicto social siempre en una visión que da protagonismo a las luchas obreras desde abajo a la experiencia obrera a las huelgas no tengo tiempo añadiría simplemente lo menciono de pasada que habría también otras líneas de trabajo muy cercanas a este ámbito la que tiene que ver con el estudio de los y las comunistas que se está impulsando con notable fuerza en los últimos años la línea de trabajo sobre género trabajo clase y antifranquismo y los trabajos que relacionan movimiento obrero antifranquismo y espacio urbano que conectan también con la explosión muy reciente bueno la explosión la expansión reciente de los trabajos sobre movimiento vecinal y en el tercer la tercera línea o sensibilidad de investigación de los últimos años que me parece interesante señalar es que se solapa en parte con el estudio de la clase obrera y las capas populares y también con alguna con algunos campos del estudio de las políticas de la dictadura es el esfuerzo por construir una historia desde abajo del periodo franquista una historia muy interesada en rescatar la experiencia de las clases subalternas ocupándose de temáticas como las condiciones de vida las resistencias y actitudes cotidianas de las clases populares especialmente del campesinado al fin y al cabo durante buena parte del franquismo un sector fundamental de la vida española cuestiones como el miedo el control social la delación la relación entre la población y la dictadura la situación de los inmigrantes y de los emigrantes una línea que recoge influencias de la historia social de Ray Tonsoniana de la perspectiva de género de la microhistoria de la historia de la vida cotidiana y de los estudios subalternos y trae una lista de ejemplos pero eso nos alargaría mucho yo creo que muchos que conocéis este tipo de trabajos y si alguno quiere que luego los comente los puede entrar a comentar solo un ejemplo voy a poner que es el reciente volumen que ha coordinado Rodríguez Barreira franquismo en SpyTemps franquismo desde los márgenes campesinos mujeres delatores menores es un estudio en cuya introducción Barreira habla de las muestras de agotamiento del posmodernismo y de la influencia que la situación actual de crisis económica inseguridad laboral y creciente movilización social podría tener sobre los historiadores o está teniendo ya sobre la mirada de los historiadores y plantea que esto podría favorecer el anunciado tránsito del giro lingüístico y cultural al giro material bien a mi solo me gustaría añadir como reflexión final que bueno yo particularmente apuesto por la confluencia e integración de perspectivas y de herramientas de análisis que permitan abordar en toda su complejidad las diferentes esferas del pasado y del presente porque desde mi punto de vista en todo caso sigue siendo necesario elaborar una explicación general necesitamos abordar en toda su complejidad y por eso hacen falta herramientas muy variadas las diferentes esferas los diferentes sujetos sociales pero siempre sin renunciar a esa historia global sin volver a esa historia de migajas porque si no tenemos una explicación global de la sociedad vamos a tener serios problemas para transformarla con vistas a un futuro más digno y dada la situación en que estamos me parece que eso es obligado nada más y muchas gracias